Bien. A continuación, vamos a mostrar un poquito antes de ir allá, vamos a mostrarles la diferencia entre páginas y entradas. ¿Ya? Las páginas normalmente son contenidos que se mantienen estáticos, o sea, permanentes, fijos. Por ejemplo, esta página, esto es una página. La página de inicio de NeuroLab es una página estática. Normalmente no cambia, porque así la queremos mantener, simple. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, aquí otra página que son los de los cursos. Es también página nomás, porque aquí solamente van a estar los cursos que vamos brindando en NeuroLab. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, aquí ya sí podemos tener un blog. ¿Ya? En esta sección, ahora sí que ya no están páginas, ya no están las páginas. Como pueden observar, en esta sección del blog están lo que se llaman las entradas. Las entradas van a ser el contenido que siempre está cambiando y que se va a ir ordenando en nuestro sitio web de forma cronológica. Es decir, desde el artículo más reciente hasta el más antiguo. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, se recuerdan, los periódicos tienen este formato. Solo que en un día te hacen cuatro o cinco noticias. En cambio, según un blog, normalmente no publican con tanta frecuencia. ¿Ya? Hay, por ejemplo, blogs que son muy famosos, que ganan 30 mil, 50 mil dólares por mes. Y te estoy hablando, por ejemplo, de Wikihow. Wikihow. Es un blog súper bueno, que gana mucho, donde hay muchos tutoriales. Y hay otro, por ejemplo, este, Shataka, puede ser, de tecnología. ¿No? Este, tecnología, gadgets, móviles, informática. Esto ganan por publicidad una barbaridad. Ni siquiera ya ellos escriben estos artículos. Inclusive ya contratan gente para hacer estos artículos. Y con lo que te voy a enseñar en el curso, inclusive, ahorita yo voy a pasar a enseñarte cómo escribir estas entradas. Entonces, con lo que yo te voy a enseñar de escribir las entradas, tú te puedes ganar la vida, bueno, tener inglesos extras, escribiendo artículos para esos sitios web, para esas otras personas. Yo así empecé. Yo te escribía de gimnasia, te escribía de plantas, te escribía de negocios, de todo lo que la gente me contrataba. Yo empezaba a escribir, era redactor. Y de eso fui aprendiendo a armar blogs. ¿Ya? Entonces, ustedes son beneficiados de tener este curso gratuito. Porque con esta habilidad que van a aprender en tan solo dos horas, pueden después buscar clientes y ofrecer estos servicios. Hay muchos sitios web que buscan redactores. ¿Ya? Entonces, ¿Dónde van a escribir ustedes sus artículos? Aquí en el WordPress van a escribir en esta opción, entradas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a situar todos aquí en entradas. Todas las entradas. Y vamos a dar clic en la opción, añadir nueva entrada. ¿Ya? Esto es como nuestra libreta. Aquí vamos a escribir, aquí está el folio donde vamos a empezar a escribir nuestro blog. Aquí te dice, bienvenido al editor, es un tour que siempre te hace. Yo te voy a hacer ese tour. ¿Ya? Entonces, en esta plataforma, tú tienes la primera opción. Aquí, en esta sección, es para agregar el título de tu blog. ¿Ya? Entonces, aquí, tú puedes colocar el título de tu artículo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tu artículo, en este artículo tú vas a hablar, ¿Cómo hacer presentaciones en PowerPoint profesionales? Entonces, ese va a ser tu título. Entonces, aquí tú colocas tu título. Luego, aquí, donde dice, empieza a escribir, es donde tú te vas a explayar. ¿Ya? Es aquí donde vas a empezar a escribir acerca de este artículo. ¿Ya? Para tener visitas. Es aquí donde tú vas a compartir tus experiencias, conocimientos, o un tema que tú quisieras compartir. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos opciones más importantes. La opción para poner el título y para poner el contenido. Pero luego, tenemos aquí a la derecha, estas opciones, documento y bloque. ¿Ya? De estas opciones, lo que vamos a ver, lo que vamos a prestar atención, es en estas dos partes. Vamos a tomar atención en la opción categorías. ¿Ya? Es decir, si tú escribes, por ejemplo, un artículo sobre cómo escribir presentaciones profesionales en PowerPoint, entonces, tú agregarías una categoría aquí a tu sitio web, que se entiende, por ejemplo, que la categoría puede ser PowerPoint. ¿Ya? Es decir, ¿para qué? Para que se entienda que después tú vas a hablar en otro artículo sobre el mismo tema, PowerPoint. Es decir, para agrupar muchos artículos en ciertos temas importantes. Para eso sirven las categorías. Etiquetas es una opción que ya no se utiliza. Ya muy poco se utiliza. Pero por eso la vamos a saltar. Y aquí, la opción imagen destacada, es para que nosotros podamos subir una imagen que haga representación, o que represente a nuestro artículo. ¿Ya? Yo también les voy a presentar algunos bancos de imágenes, desde donde ustedes pueden obtener imágenes gratis y profesionales. Todos estos campos vamos a ir rellenándolo conmigo. No se preocupen, estamos haciendo un pequeño tour. Después no se hace nada más. ¿Ya? Entonces, las opciones más importantes son aquí, aquí en la parte D, en la barra lateral, son categorías e imágenes destacadas. Entonces, este es el folio, el lienzo, desde donde vamos a escribir nuestras obras de arte. Bien. Ahora que ya hemos conocido la forma de donde están las opciones entradas y cuáles son sus características más importantes, vamos a la siguiente lección para aprender a redactar para sitios web.